La Caja Fuerte del País firma convenio con la institución internacional por 8 millones. Guiados por una visión clara y un compromiso inquebrantable con el mejoramiento de la calidad de vida de sus grupos de interés, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaki Limitada se encuentra explorando de manera constante las estrategias para alcanzar dichos objetivos y en esta búsqueda acaba de concretar un convenio interinstitucional entre Oico Credit y la Caja Fuerte del Ecuador, que pese a la situación crítica del país, la Cooperativa Atuntaki se encuentra más sólida que nunca como la recalificación a AA+, siendo este un indicador de los grandes resultados obtenidos. El nuevo socio de la Atuntaki es Oico Credit, una cooperativa financiera internacional que se especializa en la inversión social, fundada en 1975 con sede en los Países Bajos y que opera en varios continentes incluyendo África, Asia, América Latina y el Caribe. Patricio Torres, oficial de inversiones de Oico Credit, explica más acerca de este nuevo aliado. Oico Credit es una cooperativa holandesa que operamos en algunos países del mundo, principalmente en el desarrollo sostenible, con un enfoque en lo que es la inclusión financiera, agricultura y energía renovable, con préstamos para algunas instituciones y esta vez, bueno, se ha dado el proceso y el desarrollo para evaluar a Cooperativa Atuntaki. Bueno, hemos concluido este proceso con una evaluación tanto en el aspecto financiero como en el aspecto social y vemos que la cooperativa Atuntaki cumple los lineamientos que nos manejamos en nuestra misión y nuestros objetivos, como son el tema de inclusión financiera. La idea es poner énfasis en esto y que la cooperativa, estos 8 millones que le vamos a otorgar como financiamiento, canalice estos recursos a la gente que lo necesite, especialmente en lo que son las microfinanzas, que vemos que es una herramienta importante para el desarrollo de las personas, para que puedan vivir de una manera más digna. En Ecuador, esta institución está presente por más de 19 años, tiempo de permanencia en el país en el cual ha promovido el desarrollo sostenible, generando retornos financieros justos, brindando mayores oportunidades de desarrollo a socios y clientes, mediante el aumento del acceso a los servicios financieros a los que más necesitan. Todo ello mientras fortalecen la agricultura, protegen el medio ambiente y vigorizan el sistema cooperativista en los países en los que intervienen. Para lograr ser socio de OICO Credit, las cooperativas de ahorro y crédito solicitantes deben pasar estrictos controles y análisis y sobre todo deben compartir los mismos valores y objetivos que esta institución tiene como son la banca ética y la inversión de impacto social. La cooperativa Tuntaki se siente privilegiada por haber logrado este convenio, ya que ratifica su excelente salud financiera, así como el buen manejo cooperativo e institucional, así lo detalla el ingeniero Alejandro Pazmiño, gerente general de la cooperativa Tuntaki. Para nosotros como cooperativa Tuntaki, este es un motivo de orgullo, es un tema histórico. El convenio con OICO Credit consiste en que la cooperativa Tuntaki se ha hecho acreedora a un crédito internacional y esto es importante recalcar que esto no es fácil. Nosotros hemos tenido que pasar realmente a través de un análisis que hace OICO Credit, que es un fundeador internacional con sede en Holanda, hemos tenido que pasar por una serie de requisitos, de indicadores que han logrado que la cooperativa sea calificada. Entonces, este proceso que ha durado prácticamente casi como unos 7, 8 meses que nos ha llevado, llega a feliz término con la acreditación en el mes de marzo, a finales del mes de marzo, de 8 millones de dólares en excelentes condiciones. Y este dinero sirve para qué? Para que la cooperativa siga prestando y dando créditos a nuestros más de 100 mil socios en este momento. Nosotros somos una institución de intermediación financiera, lo que quiere decir que nosotros necesitamos captar fondos para prestar dinero. El tema del país, los últimos años realmente desde el conocimiento público han sido muy difíciles y el tema de liquidez es uno de los que más se ha contraído. El obtener fondos del público ha sido bastante difícil, estamos realmente en una competencia bastante fuerte de tasas y de masa. Al acceder nosotros a este crédito, en primer lugar accedemos a 8 millones en condiciones muy buenas. Es así que nos están prestando a 48 meses plazo al 8% con un pago semestral y que va destinado una parte para crédito microcrédito y otra parte para consumo vivienda. Entonces, lo que estamos logrando nosotros con este dinero es tener liquidez y fondos para seguir dando créditos a nuestros socios y clientes. Con este acuerdo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito a Tuntaki Limitada ratifica el compromiso y los esfuerzos por cumplir con los objetivos institucionales que la van posicionando como la institución líder en el ámbito de la intermediación financiera. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina